Campo de Criptana premiaba a los deportistas más sobresalientes de la temporada 2016 durante el transcurso de la decimotercera gala del deporte que se celebraba por primera vez en la verbena municipal. De esta manera fueron pasando por el escenario los deportistas elegidos por los propios clubes como los más destacados del pasado año. En ajedrez Isabel Marcos Alberca, en atletismo Laura Olivares, en baloncesto María de la Osa, en caza Santos Lucas Torres, en natación Cristina García Casarrubios y Alberto Alcolado, en deporte de aventura Mateo Sánchez Gil, en deportes rurales Jesús Delgado, en fútbol José Manuel Lara, en fútbol sala José Gregorio Olivares, en gimnasia rítmica Ana Belén Díaz Parreño, en judo Manuel Amores, en karate Belén Tajuelo, en mountain bike José Alberto Carramolino, en pádel Francisco Manzaneque, en tenis Gregorio Manzaneque, en trialdón Ángel Herencia y en deportes adaptados Víctor Alberca y Guillermo Villarreal. Nombres a los que se sumaron el judoca Fernando de los Ríos, profesor de esta disciplina en el gimnasio criptana, que recibía el premio al mejor deportista de la temporada, el nadador Ángel Luis Calonge, que era reconocido por su dilatada trayectoria deportiva, el locutor de radio Juan José Sánchez Manjavacas, al que la organización premiaba por su apoyo, vinculación y difusión del mundo deportivo, y los diferentes deportistas que han sido seleccionados para participar con la selección de Castilla-La Mancha en sus respectivos deportes. Una noche de reconocimientos a la que se sumó el alcalde criptanense Antonio Lucas Torres, quien felicitó a los premiados y los animó a continuar en la misma línea de trabajo. Esa en la que el primer edil reconocía que había que volcarse desde las instituciones, con la firma de convenios económicos con los diferentes clubes deportivos o con la organización de campeonatos, la inversión en el mantenimiento de instalaciones o la construcción de nuevas sedes. Inversiones necesarias para dar cobertura al trabajo que se realiza desde estos colectivos, que también impulsan los principios y valores básicos del deporte. Desde el equipo de gobierno entendemos que es necesaria la colaboración del ayuntamiento con todos los clubes. Es necesaria la firma de convenios con las peñas, con las asociaciones deportivas, con los clubes deportivos. El dinero es necesario para mantener el deporte en campo de Cristana. No sale gratis. Por encima de estas inversiones es mucho más importante vuestro trabajo diario por trasladar a los jóvenes los principios y valores del deporte. Principios y valores como son el esfuerzo, el compañerismo, la constancia o el juego limpio. Lucas Torres finalizaba su intervención teniendo un merecido y sentido homenaje a Ignacio Echeverría, quien tal y como manifestaba con su monopatín, perdió la vida para defender a una mujer y con ello los valores democráticos y de tolerancia que deben primar en la sociedad actual. En definitiva una gala en la que se combinó la música, la danza, la palabra y la emoción de todos los deportistas criptanenses y que finalizó como siempre con la tradicional foto de familia de todos los premiados.